El mundo de colores Liberato Torres Zapata considera que el llamado Mimo de México dejó un gran legado en Ciudad Valles, en donde vivió y tuvo un rancho, el denominado El Detalle, que ahora es un sitio turístico. Señaló que por eso agradece a las autoridades el reconocimiento que hacen ahora que buscan elegir una estatua del personaje. ¿Es un buen proyecto el que el municipio consigue hacer una estatua de él aquí en la plaza? Sí, como no, muy bonito, muy importante, en especial en nuestra ciudad de Valles, ¿verdad? En la ciudad de Valles, muy bonito, buen personaje, en especial de provincia, ¿verdad? Que como lo dicen, yo vengo de muy abajo. Dijo que cuando Mario Moreno Reyes vivía en Valles, no tuvo oportunidad de conocerlo, debido a su corta edad. Señaló que a pesar de que puede interpretar a otros artistas, él se ha enfocado siempre al cómico, y que no pretende cambiar. Además de Cantín, ¿qué otro personaje representa? ¿O solamente a él? No, yo soy nada más exclusivo, ¿verdad? ¿Ve? A él. Bueno, a todos me gustan, muchos me gustan, pero yo me dediqué a él nada más, a él a fondo. Con imágenes del Martín Rocha, e información de Julio Espinosa, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios. Gracias.